¡Frank! ¡Brooke! ¿Van a la fiesta de San Valentín? ¡Esos globos son hermosos! ¡Cuidado, chicos! ¡Muévanse! ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¡Las rocas están bloqueando el camino! ¡No podrán ir a la fiesta si el camino está bloqueado así! ¡Creo que tienes que ir a buscar ayuda, Frank! ¡Súper camión! ¡Brooke necesita tu ayuda! Algunas rocas están bloqueando el camino a la fiesta. ¡Y Brook no puede pasar! ¡Vamos! ¡Frank te mostrará el camino! ¡No te preocupes, Brook! ¡Estarás en la fiesta en poco tiempo! ¡No te preocupes, Brook! ¡Estarás en la fiesta en poco tiempo! ¡Correcto, super camión! ¡Vamos a trabajar! ¡Bien hecho! ¡Oh, están juntos de nuevo! ¡Oh, están juntos de nuevo! ¡Esto es genial! ¡Pero creo que es hora de ir a la fiesta! ¡Oh, no! ¡Las rocas se dirigen a la fiesta de San Valentín! ¡Super camión! ¡Tienes que hacer algo rápido! ¡Oh, no! ¡Cuidado con esa roca! ¡Y con esa! ¡Y esa otra! ¡Y esa otra! ¡Oh, no! ¡Es inútil, super camión! ¡Y los carros están en peligro! ¡Tienes que salvarlos! ¡Rápido, super camión! ¡No hay tiempo que perder! ¡Muy bien! ¡Se acerca, super camión! ¡No se preocupen! ¡Súper camión está acá para salvarlos! ¡Y ahora va a detener las rocas! ¡Súper camión, tienes que hacer algo rápido! ¡Uf! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Salvaste la fiesta, super camión! ¡Y Frank y Brook están aquí! ¡Brook, ¿qué pasa? ¡Por supuesto! ¡Con el deslizamiento de tierra perdiste los globos que trajiste para decorar la fiesta! ¡Parece que super camión acaba de tener una idea! ¡Sí! ¡Bien pensado, super camión! ¡Feliz día de San Valentín, muchachos! ¡Wow, muchachos! ¿Cuál es el gran apuro? ¡Ah! ¿Están corriendo para ver quién puede encontrar el primer huevo de Pascua? ¡Uy, Poe! ¿Ves algo? ¿Qué hay de ti, Carl? ¡Bueno, buena suerte! ¡Carl, espera! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Perdón por interrumpir, pero hay una emergencia! ¡Oh, no! ¡Los bebés no encuentran ningún huevo! ¡Walter los ocultó demasiado bien! ¿Puedes ayudar a buscarlos? ¡Eres el rey del escondite! ¡Esto debería ser un caso fácil para ti! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aguanta! 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 ¡No se preocupen, bebés! ¡Super Camión está aquí! ¡Él les ayudará a encontrar los huevos en poco tiempo! ¡Vengan! ¡Vamos a buscar! ¿Ves algún huevo, Walter? ¿Y tú, Super Camión? ¿Ves algo? ¡Oh, espera! ¡Mira! ¡Son chocolates! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bebés! ¿Están cansados? ¡Eres dulce, Super Camión! ¡Creo que están cansados! ¡Podrías darles un paseo! ¡Mana Maya! ¡Wow! ¡Eres un super transportador de autos! ¡Perfecto para llevar a los bebés cansados! ¡Todos a bordo! ¿Listos para seguir buscando los huevos de vasco a que faltan? ¡Buena suerte con la búsqueda, bebés! ¿No han encontrado nada aún? ¡Miren todos! ¡Super Camión encontró algunos huevos! ¿Y recuerdas dónde están los otros huevos? ¿Dónde, Carrie? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh, queridos! ¿Qué sucede, bebés? ¡Ah, creo que tienen razón! ¡Miren! ¡Los huevos se están derritiendo por el sol! ¡Super Camión! ¿Qué vamos a hacer? ¿La ST-3000? ¡Gran idea! ¡Un paso atrás y todos cierren los ojos! ¡El rayo congelador es brillante! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Super Camión! ¡Se mantendrán frescos en el camino a donde Carrie! ¡Es seguro abrir los ojos ahora, muchachos! ¡Ahora vamos a buscar el resto de los huevos! ¡Yupi! ¡Los huevos de Pascua están aquí por fin! ¡No podríamos haberlos encontrado sin ti, Carl! ¡Oh, wow! ¡Otra delicia de Pascua! ¡Gracias por las gomitas, Carrie! ¡Que tengan una feliz Pascua todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Carl! ¡Hola, Carrie! ¡Tenemos una gran elección hoy! ¿Están emocionados de saber quién será el nuevo alcalde de AutoCity? ¡Están haciendo un gran trabajo preparándose para la celebración más tarde! ¡Oh, oh! ¡Alguien necesita tu ayuda, Carl! ¡Será mejor que vayas a casa de inmediato! ¡Es Frank en el ayuntamiento! ¡Se ve preocupado! ¡Es casi la hora de anunciar quién será el alcalde! ¡Pero Matilda y Amber no están allí! ¡Miren esa multitud! ¡Y el pobre Frank está parado ahí solo! ¡Amber y Matilda son siempre confiables, Carl! ¡Nunca llegarían tarde a un evento tan importante! ¡Será mejor que veas lo que está pasando! ¡Está bastante tranquilo ya que todos están en el ayuntamiento! ¡Ahí están! ¡Hola, Amber y Matilda! ¡Deberían estar en la alcaldía ahora mismo! ¿Qué pasa, Matilda? ¿Perseguías a un ladrón y te sobrecalentaste? ¿Y Amber se quedó para cuidarte? ¡No es de extrañar que elijan a uno de ustedes para ser alcalde! ¡Probablemente no deberían conducir así! ¡Supercamión, puedes ayudar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un súper camión policía! ¡Eso es genial! ¿Estás bien, Matilda? Una persecución a alta velocidad puede sacarte mucho de encima. ¿Matilda ya está a fría, Amber? ¿Lista, Matilda? ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Enciende la sirena, súper camión policía! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Aquí tienen, señoritas! ¡Tomen su lugar con Frank! ¡Sí, papi! ¡Ahora elijamos al mejor alcalde que AutoCity podría tener! ¡Vamos a resolverlo! ¡Por favor, Frank! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Súper camión policía! ¡Haz algo, por favor! ¡Mmm! 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 ¡Felicitaciones, Amber! ¡Porque siempre estás ayudando a otros, Matilda te ha nombrado alcalde asistente! ¡Qué gran equipo! ¡Mmm! 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 ¡Buenos! ¡Carrie! ¿Cuál es tu prisa? ¿Walter no ha aparecido para trabajar? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Creo que necesitas ayuda ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Capa! ¡Hey, Carl! ¡Carrie necesita tu ayuda! ¿Walter está perdido y ella no sabe dónde está? ¡Ellioto, Valinda! ¡Ellioto, Manemé! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobre Kari! ¡Ella realmente necesita algo de ayuda! ¡Creo que Super Camión tiene una idea! ¡Maneven, Renato! ¡Un helicóptero! ¡Súper genial! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Oh! ¡Eso es increíble! ¡Ahora hay que encontrar a Walter! ¡No parece andar por la tienda de neumáticos! ¿Dónde está? ¡Walter tampoco está en el parque! ¿Dónde podría estar? ¡Espera! ¿Qué has visto? ¡Oh, es Walter! ¡Te ves en problemas, Walter! ¿Ibas muy rápido al local de Carrie cuando accidentalmente saliste del puente? ¡Oh, no! ¡Será mejor que seas rápido, supercamión! ¡Oh, Walter caerá al agua! ¡Muy bien pensado, Super Truck! ¡Por supuesto! ¡El ST-3000! ¡Es una grúa para levantar a Walter! ¡Veamos cómo ayudará a salvar a nuestro amigo! ¡No te preocupes, Walter! ¡Supercamión te salvará pronto! ¡Casi ahí! ¡No te preocupes, Walter! ¡Sí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gran trabajo, supercamión! ¡Gracias, Super Truck! ¡Vamos a decirle a Carrie que estás bien, Walter! ¡Nos vemos pronto, supercamión! ¡Carrie se complace al ver que estás a salvo, Walter! ¡Walter tiene un regalo para ti, supercamión! ¡Walter tiene un regalo para ti, supercamión! ¡Wow! ¡Cuidado, Walter! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hasta la próxima a todos! ¡Gracias de nuevo, Carl! ¡Chao! ¡Hasta la próxima a 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 la próxima Gracias.